Madrecita Madrecita, en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía. Como el tuyo no habré de encontrar. Para ti, Madrecita, en tu día felicidades. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, Madrecita, en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás. Madre mía, como el tuyo jamás, Madrecita, como el tuyo jamás, Madrecita, como el tuyo jamás. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color, no te importe el color que ella tenga, porque al fin eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, Madrecita, en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Madrecita del alma querida, en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas y la cuna de amor.